Muy bien, continuamos con más información en vivo o en directo por la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste, cuando son las 20 y 51 minutos en toda la República Argentina. Vamos a compartir ahora con todos ustedes una nota que habíamos realizado en su momento. En su momento hablamos ya hace varias semanas, cuando Noticiero 9 ya había tomado el caso hace varios días, cuando Noticiero 9 ya estaba informando a todo el Noreste Argentino lo que ocurría justamente con la desaparición de Cecilia. Compartimos una nota de Marcela Acuña momentos antes de ser detenida. La última nota, la última entrevista de Marcela Acuña antes de ir a prisión. ¿Qué dijeron Marcela? No, no me dejan ingresar a mi casa, está acá a 3 cuadras, Santa María Oro 1460. Ustedes vieron, podrán estar de acuerdo o no, pero que se hizo la declaración, si tenemos que ir a fiscalía vamos a ir a fiscalía. No tenemos inconveniente, vengo de laburar y no me dejan pasar y quiero ir a mi casa. ¿Está César ahí en el domicilio? No, 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 es más, el abogado averiguó y dijeron que no, que no hay ninguna orden de detención porque no hay imputación. ¿César se encuentra en el domicilio? Y César estaba en la universidad porque estudia medicina, pero no sé si por ahí lo habrán parado, no tengo ni idea. ¿Se encontró alguien en el domicilio? Sí, está en Verenciano, está solo. ¿Está solo él ahí en ese momento? ¿Ahora está solo él? Claro, nosotros me vinimos a comer. ¿Por qué no se puede comunicar con él? Y no, porque se ve que no se le han sacado el teléfono. ¿Ahora te escucha, Marcela? Si a su hijo le imputan un delito y se genera una orden de detención, ¿él se va a entregar? Por supuesto, por supuesto, si lo que queremos es que aparezca Cecilio y tiene que hablar, no sé con quién, porque ayer se habló. Pero él tiene que entregarse, él no tiene problema. César, ustedes vieron lo que es, es un sol, así que él no va a tener problema y está sufriendo como todo el mundo. Belén, si le podés acercar el auricular ahí, le consultamos a Marcela. El movimiento no tiene nada que ver en esto. El movimiento, o sea, yo tengo mi hijo de última, la que paría César, fui yo de Verenciano. No tiene nada que ver en el movimiento. Marcela, te escucha a Joana desde los estudios de Noticiero 9. Sí, Joana. Sí, consultarte, Marcela, a partir de lo que ha dicho la familia. La familia sabemos que hoy se ha presentado ante la fiscalía e insiste en que lo último que supieron de Cecilia es cuando subió a la camioneta junto a tu hijo. Nosotros ayer hicimos una declaración de aproximadamente 5 o 6 horas. El fiscal, no sé qué habrá visto, qué sé yo, pero era una declaración testimonial que la hicimos voluntariamente. Y más de ahí no te puedo decir, yo no, o sea, yo no te puedo decir nada porque yo no vivía con mi hijo. O sea, no sé si vos sos mamá o no, pero yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Lo que sí te digo es que César no es culpable de nada y estoy, eso pongo las manos en el fuego por mi hijo porque yo sé lo que es mi hijo. ¿Y qué tendrían que investigar? Está bien esta medida, pero creo que es exagerada, digamos, porque no tiene nada que ver lo que somos nosotros, lo que es hoy la policía. La policía hoy en los barrios se necesita porque roban y porque pasan muchas cosas, no que esté acá, digamos. ¿César cuándo la vio por última vez? Hay más de 100 efectivos, me enteré por mis vecinos, o sea, me parece que es exagerado. Está bien que vengan, está bien todo, pero esto es exagerado y que no me dejen, bueno, o sea, yo entiendo... ¿Qué respuestas le dieron al no dejarla pasar a su domicilio? No, dicen que no, que tiene que venir el superior y nada más y que el responsable, el jefe de policía, cuña. ¿Y con su marido que está dentro del domicilio se puede comunicar? No, porque Merenciano no maneja mucho los teléfonos, pero le llamo y no me atiende, así que capaz que le sacaron el teléfono. ¿Estaría con el fiscal adentro? Ah, no sé, no sé, no sé, no sé por qué no me dejan pasar y ese es el punto, porque no puedo pasar, ni siquiera. ¿Con su hijo se pudo comunicar? Y ahora estoy tratando de ver, porque él está sin teléfono, con un amigo que estudia con él. ¿Le dijeron que le pueden llegar a detener a alguno? Yo no sé dónde va a haber una orden de detención sin una imputación, porque no hay nadie imputado, César es testigo, no es imputado. Ahora, yo puedo querer que lo metan preso a César o a alguien sea, yo puedo querer, lo que no puedo hacer es faltar a la ley, pero acá en este país y en esta provincia indudablemente no es así. Esto es, más allá del dolor que nos sucede con Cecilia, con mi hijo y con toda la difamación, esto es político, muchachos, esto es político, esto vieron acá, es político, es político, porque ni siquiera esto lo podían hacer en el barrio, lo hacen acá porque quieren hacer eso, en una casa que es simbólica, mi padre, el doctor Andrés Saúl Acuña, un abogado reconocido, he vivido, me he criado en este barrio, es una vergüenza, esto es una vergüenza. ¿Cuál sería el motivo justamente de esto? Es que, ¿cómo van a hacer una orden de detención sin una imputación? Yo quiero ver quién firmó eso, o sea, vos tenés testimonial y después tenés la imputación en fiscalía. Se hizo una testimonial, no se hizo una imputación, ni siquiera nada de eso, él no era imputado, él era testigo, pero aparentemente, no sé, salvo que hayan encontrado algo por fuera de ahora, en estos minutos, pero yo no puedo decir. Hay contradicciones entre la declaración de su hijo y la del atestigo que declaró el día de ayer. Pero por contradicciones vos no podés hacer esto, no podés detener a nadie, sí tenés que llamar a fiscalía y que se vea, porque fue una testimonial. ¿Dónde se ha visto que con la testimonial te metan preso? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hijo? Y hoy a la mañana. ¿Él es tan corriente esa hora? No sé, depende de lo que me dejen ellos, porque yo quiero ir a mi casa a ver cómo está mi marido, avisarle de esta situación, porque nosotros somos una familia, ustedes ven a la Marcela Pública o al Merenciano Público, porque tenemos una casa, tenemos unos perros, tengo... ¿César se encuentra en Corrientes? Y César se encuentra en Corrientes, estará pasando el puente porque estudia medicina, así que yo no sé, no sé dónde está, no sé si nos lo detuvieron. ¿Le transmitió algún mensaje respecto a esta situación, César Sena? Le avisé a su amigo, porque él no tiene celular, ahora no tiene. Claro. ¿Habló con la familia de Cecilia? No, no hablé, nunca hablé. Y no soy hipócrita, no quiero hablar, porque esta situación yo no culparía a nadie, a una persona tan buena y tan dulce como es César, no culparía. Diría que sí que se investigue, pero no pediría la detención de una persona como mi hijo. Ella indudablemente alguien le está pagando a esa señora, porque ni siquiera dice cómo se enteró. O sea, pega, primero dice dos federales, después dos de investigaciones, después dos de... o sea, yo no puedo juzgar. Fíjense el daño que le están haciendo. ¿Qué le estarían pagando? Sí, son fuertes, son fuertes, son fuertes, no sé, no sé, pero ¿qué pasaría si aparece Cecilia en una semana? ¿Qué hago yo con todo esto? O sea, ¿ustedes se pusieron a pensar? O sea, ¿qué hago yo con todo esto? Tiene que aparecer Cecilia, a ella parece que le interesa más, ensuciarlo a mi hijo y a mi familia, que aparezca su hija. ¿Ese intentó comunicarse con ustedes o alguien de la familia? Jamás, eso es lo que me llama la atención. Jamás ha intentado comunicarse con nosotros, nunca. ¿Y en el tiempo que tuvieron de relación, mantenían comunicación o algo? Yo no la conocía, no la conocía, jamás la conocí. Nunca la conocí, por eso es una relación muy rara de entrada, pero bueno, los chicos eligen con quién van a quedar y César eligió con quién se iba a quedar y indudablemente con todo esto se equivocó. ¿No lo van a esperar a César aquí? Sí, yo voy a ver cómo me comunico con él, para ver si es que no lo detuvieron, porque por ahí hay una orden de detención. ¿Belén cuándo la vio César por última vez? Pues él se maneja en el remis, pero no sé si no lo detuvieron, ese por ahí mi miedo, pero él de lo más bien va a venir y se va a entregar, que se todo él no tiene... ¿Cuándo fue la última vez que César vio a Cecilia? Y eso fue la última vez, creo que fue el viernes pasado. El viernes pasado. Entonces efectivamente él la pasó a buscar al lugar donde vivían para... ¿La pasó a buscar y se pelearon ese mismo jueves? No, 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 porque el viernes la vio, la vio a él. ¿Dónde? ¿Lo sabes? No sé, se dijeron tantas cosas, le tengo que preguntar a mi hijo, no sé porque yo no tengo idea, pero yo sé que... No pudo hablar sobre la... Imagínense cómo está él, o sea, él está destruido, destruido está con esto, pues le han destruido la vida, y yo no los culpo a ustedes, hay medios de comunicación y a los que le pagan a ustedes, pero está destruido, un muchachito inteligentísimo que está destruido, está destruido, que por el solo hecho de ser nuestro hijo le hagan esto, es terrible, es terrible lo que le está pasando a él. Así que yo lo que menos hago, yo ayer los puse porque él quería declarar y los llevé y estuvo ahí, pero yo no quería que él aparezca en ningún lado, pero de todas maneras apareció hasta en Diario Norte, su cara aparece por todos lados. ¿Y eso fue decisión de él que estuvo expuesto? Él fue decisión de él, él quiso ir ayer a declarar y a decir todo para ver si con lo que él decía podía ayudar para que le encuentren a Cecilia. Pero bueno, el viernes habría sido el último día que la vio. Sí, sí, creería que sí, creería que sí. Yo la verdad que si es viernes, sábado, no sé, yo lo que digo es que tiene que aparecer, que terminen con este circo y que así digan o aparezca Cecilia o pase lo que pase, ya lo que le hicieron a César ya no hay retorno. Absolutamente el daño que le están haciendo a él no hay retorno. Porque a un chico que se estaba a recibir de médico, que comenzó a estudiar, que terminó su universidad, la verdad con esto que están haciendo es muy triste lo que le está pasando a él. Auspicio Danilo Mercón, negocios inmobiliarios.